... 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 El mundo que se despecchia en tus ojos Es el mundo donde vivo con mis sueños Y cuando con un sorriso mi creí dos El mundo diventa rosa y el cielo blu Yo vivo de fantasía, poder y poesía De esto la que yo te amo con todo el mundo El mundo que da tu amores, el mundo que da tu amores El mundo que da tu amores, el mundo que da tu amores El mundo que da tu amores, el mundo que da tu amores El mundo que da tu amores, el mundo que da tu amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!